Ahora vamos a tomar contacto con las casas, con Vero Cevaliés del Móvil. Vero. Muchas gracias compañeras, las estamos escuchando y bueno, tenemos novedades con respecto a lo que es el turismo en nuestro país. Sabemos la importancia que tiene y cuando son buenas noticias es importante también compartirlas. Estamos con Remo Monseglio, subsecretario de Turismo, para hablar acerca de esta extensión del período de extensión del IVA en el turismo. Muchísimas gracias por recibirnos y en qué consiste, con qué plazo se empieza nuevamente entonces a difundir de esta posibilidad para estimular el turismo en nuestro país. Bueno, buenos días a todos. Este decreto en rigor es el cuarto, es la cuarta extensión que se hace de la exoneración del 9% del IVA a los servicios gastronómicos, de catering, eventos, toda una serie de cosas y alojamiento además, que obviamente esos servicios gastronómicos no estén incluidos dentro del alojamiento. Así que a eso se le suma, como ya estaban otras oportunidades, también la exoneración del IVA a los vehículos sin chofer, es decir, al arrendamiento de autos, y también una devolución del 10.5% del total del bruto de un alquiler en el caso que sea alquilado a inmobiliarias locales o a residentes locales. En realidad es una extensión la cuarta vez que el gobierno lo hace. El ministro Tabareviera es quien lleva adelante permanentemente este tipo de consultas o de búsqueda de soluciones para el sector. Él se viene reuniendo cada 15 días con la Cámara Uruguaya de Turismo y realmente estamos contentos una vez más poder seguir apuntalando al sector turístico. ¿Hasta cuándo rige ahora esta extensión y qué impacto está teniendo justamente la medida y se espera lo tenga en esta desestacionalización que se está buscando del turismo en nuestro país? Bueno, el impacto lo pueden medir los privados. Yo anoche escuchaba a la Presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo, Marina Cantera, que seguramente ustedes también en estos días la entrevistarán. Ellos están muy contentos de que los pedidos de soluciones, yo nunca les llamo reclamos, porque en realidad cuando hay un trabajo en conjunto es búsqueda de soluciones conjuntas. Yo creo que va a tener un impacto positivo. Es hasta el 30 de septiembre, o sea, lo que se estima es que la temporada de cruceros y la temporada empieza a tomar de alguna manera forma a partir del 1 de octubre. Por eso, en esta oportunidad se extendió este decreto hasta el 30 de septiembre. ¿Hay alguna otra medida que está en carpeta para esta etapa que es más compleja siempre en nuestro país? Las que están en carpeta, como decía, no las tengo yo, las tiene el Ministro, con los demás ministros. Obviamente, el Ministerio de Turismo lo que hace es recoger el sentimiento del sector, de toda la actividad privada en materia turística. Una vez que se consensúan determinadas cosas, eso es planteado a dos ministerios fundamentales. Uno es el Ministerio de Economía, lógicamente, como en este caso. El otro, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Así que, repito, el Ministro Tabar y Viera está permanentemente en contacto con esos dos ministros y las cosas se van planteando, aquellas que parecen lógicas, y los otros ministerios ven y aprueban aquellas que son posibles. Ministro, no quiero dejar de plantear otro tema que ha estado en carpeta también en los últimos días, que tiene que ver con esta autorización de caza de algunas especies en la noche, que ha tenido bastante polémica, bastante repercusión. ¿Puede reverse esa medida? ¿Siguen manteniéndose firmes en la argumentación que llevó justamente a que se firmara por parte del Ministerio de Turismo este decreto? Como subsecretario del Ministerio de Turismo, te respondo. Definitivamente se sacó un decreto que, como toda reglamentación, de alguna manera, tiene sus fundamentaciones que están principalmente en ganadería, en ambiente, y obviamente en turismo también se firmó. Por lo tanto, creo que hay que esperar. Hay personajes públicos y muy notorios que se han manifestado a favor. Hay otros que también se han manifestado en contra. Y yo creo que siempre la discusión de ideas es importante. Por lo tanto, no hay nada que pueda ser irreversible, pero también cuando las fundamentaciones son claras, es importante también, de alguna manera, mantener lo que se está viendo y se puede probar. Canelones, por ejemplo, específicamente, llamando Orsi, habló en su momento hasta de problemas con respecto a la seguridad por las características del departamento y la caza realizada en esas circunstancias. ¿Podría llegar, de repente, a haber algún ajuste en cuanto a situaciones puntuales de ese tipo? ¿Se está analizando o por ahora se está a la espera? Yo no soy, precisamente, ni experto en caza, ni el más adecuado para opinar sobre esto. Lo que sí les puedo decir, que una de las fundamentaciones es combatir determinadas especies. Por ejemplo, los jabalíes. Yo leía, y cualquiera lo puede ver, si busca Roma, jabalíes. En Roma, los jabalíes están invadiendo las calles, atacando personas. Por lo tanto, ese tipo de caza es una de las que se quiere propiciar. Probablemente, en un decreto tan extenso, quizás haya cosas que se puedan rever. Y este gobierno, si algo ha demostrado, es justamente esa capacidad de conversar y de dar marcha adelante o marcha atrás según vienen las cosas. Y por eso nos fue tan bien durante la pandemia y por eso vamos a seguir trabajando realmente con entusiasmo, argumentando y asesorándonos con los técnicos que corresponden. Monseglia, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por venir a casa. Volvemos con ustedes a estudios.